Llego así de aquí en la campanita, izquierda. La chica. Vamos por una más, vamos por una más. Si adoras penas me apretan mi nombre y... Buen provecho y hasta luego. Te falló la campana. Te tardó la campanita. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy contento porque es uno de mis platillos favoritos. La carne está excelente. Pero bueno, sin darle más preámbulo a esto, acompáñenme a ver cuáles son los ingredientes. New York, ajo, mantequilla, romero, espárrago, aceite de oliva, sal y pimienta. Pues fíjense que el día de hoy vamos a hacer un New York. Es un corte muy bueno que también tiene bastante grasa. Es un marmoleo muy bueno el que trae la carne. Hay que tratarla muy bien. Y bueno, pues vamos a darle seguimiento a esto. Acompáñenme. Como ya se dieron cuenta, acá tenemos agua con sal. Ya está caliente, ya está hirviendo, ya rompió ebullición. Y vamos a colocar nuestros espárragos. De igual manera, previamente los pelamos un poquito. Porque los piquitos que traen, si no se los quitamos, amarga mucho el espárrago. ¿Sale? Y esto únicamente debe ser un minuto. No debemos dejar más tiempo porque si no, se nos va a sobrecocinar. Y también hay que tener agua con hielo previamente para que cortemos cocción. Entonces, agregamos nuestros espárragos. Pasamos agua con hielo. Esto, pues va a cortar la cocción y también va a activar la clorofila del espárrago. Ya se dieron cuenta, está muy muy verde. Igual lo dejamos dos minutos en el agua con hielo y lo reservamos. Posterior a esto, vamos a darle otro tipo de cocción. Vamos a iniciar con nuestra carne. Si se dan cuenta, ya la tenemos acá. Ahora vamos a agregarle sal y pimienta suficiente. Que quede bien bañadita por los dos lados. Sal y pimienta. Muy bien. Ya que la tenemos así, el sartén ya está caliente. Lo estuvimos calentando a fuego bajo más o menos unos 7 minutos. Entonces, para que esté muy caliente y para que la carne se selle. Ojo, un tip está aquí. No echen la carne si su sartén no está bien caliente. Porque, ¿qué va a pasar? Solamente se va a deshugar. Al estar bien caliente el sartén, va a sellar la fibra. Y eso va a hacer que los jugos se mantengan adentro de la carne. Lo ponemos ahí. Sin ningún método graso. La misma grasita del corte va a hacer que se empiece a sellar bastante bien. Y lo dejamos que se selle en ese lado. Y ahora le vamos a dar la vuelta. De igual manera, le vamos a dejar un tiempecito que se selle bien esa parte de la carne para que no se nos desjugue. Perfecto. Ya está nuestro sellado. Chéquense. Ya quedó bien ahí. Vamos a subirle un poquito al fuego, no mucho. Y le vamos a agregar un liendito de ajo aplastado. Si se dan cuenta ya está aplastado. Vamos a agregarle nuestro romero fresco. Y el toque especial que va a ser la mantequilla. Con la misma mantequilla y todo el juguito que va saliendo, vamos a glasearlo. Miren. Que agarre todo. Que agarre el ajo, que agarre el eneldo. Los juguitos de la carne. Esto le va a dar mucho, mucho sabor. Todos los jugos que tiene la carne que está desprendiendo, están quedando acá. Le vamos a dar también un giro para que el otro lado también quede igual. El romero y el ajo queden bastante impregnados con la mantequilla. Vamos a seguir glaseando. Y esto le va a dar mucho, mucho sabor. Ahorita nuestro corte de carne tiene un término medio. Cuando nosotros cocinamos una carne, todos los jugos por dentro están como hirviendo. Se están moviendo. Es muy importante que lo dejemos reposar una vez que la saquemos del fuego. Para que esos jugos se estabilicen, ¿sale? Y no se nos desjuguen. Es lo importante. Bien. Apagamos nuestro fuego y lo vamos a dejar reposar unos minutos. Ya por último, mientras nuestra carne está reposando para que los jugos se estabilicen, vamos a saltear nuestros espárragos. Les había mencionado que cuando los blanqueamos no les dimos tanta cocción, ¿sale? Entonces, aquí es donde vamos a terminar de cocinarlos y les vamos a dar ese toquecito especial. Vamos a agregar aceite de oliva a nuestro sartén. Listo. Que se caliente bien el sartén. Y vamos a agregar nuestros espárragos. Sal, pimienta. A esto que estamos haciendo, nosotros los chefs los llamamos saltear. Cuando agregamos un producto graso con otro producto y lo ponemos al fuego, eso es para nosotros el salteo. Pues bueno, ya tenemos nuestros espárragos, ya tenemos la carne. Vamos a lo más importante que es el emplatado y a degustarlo. Bueno, ya tenemos nuestro corte de carne, vamos a emplatarlo. Y nada más. El término quedó muy bien, quedó tres cuartos. Esto también lo pueden hacer cuando haya un partido de fútbol, para cuando están con los cuates echando la cerveza. Queda bastante, bastante bien. Vamos a poner nuestro plato. Todo lo que quedó en nuestro sartén, no lo tiren. Todo eso es sabor. Vamos a hacer una salsita con esto. Lo vamos a poner encima. Y por último, acompañamos con los espárragos. Vamos a poner unos, unos pequeñitos. Y listo. Muy bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra receta. Pero un último tip, también lo pueden acompañar con guacamole o con papas a las finas hierbas. De todos modos, en siguientes videos vamos a hacer esas recetas para que lo puedan hacer en casita. También no se olviden que si tienen alguna duda sobre la receta o el procedimiento, aquí abajo en los comentarios vamos a dejar toda la información necesaria. No se olviden de suscribirse a mi canal, compartir este video. De igual manera, seguirme en nuestras redes sociales y activar la campanita para que vean todos los videos que vamos a estar subiendo. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!